Bueno chicas, voy a hacer un jugo, un jugo, no voy a hacer el famoso jugo verde, no, va a ser otro jugo que también es parecido al jugo verde. Tengo aquí tapado porque aquí tengo la cafetera, entonces muchas veces empieza de aquí alrededor a estar chispeando. Entonces, lo que voy a usar va a ser pepino, déjenme les muestro aquí, aquí ya tengo todo preparado, todo limpio. Ay, no puedo enseñarles todo chicas, no puedo, no puedo porque no me cabe aquí nada. Bueno, pero le voy a poner pepino, le voy a poner betabel, ¿quién conoce el betabel? Betabel le voy a poner, ya los tengo lavados todos, ya los tengo picados. El betabel, uff, ustedes no se imaginan todo el beneficio que tiene el betabel para nuestro cuerpo. El betabel es antioxidante, tiene proteína y tiene vitamina, tiene fósforo, tiene zinc, es fibra para nuestro cuerpo. Desde, le digo tiene antioxidante, ya se los dije, tiene vitamina C y tiene vitamina B6, tiene vitamina K, tiene magnesio, tiene potasio, tiene manganeso y tiene cobre. Cobre es una vitamina que tiene el betabel y se le llama cobre. Ahora, lo que voy a hacer, voy a hacer un extracto también de jugo de turmeric o cúrcuma. Estas están muy feitas, pero ya están lavadas porque no encontré otras más bonitas, pero pues las quiero para jugo. El turmeric o la cúrcuma, a lo mejor ustedes ya la conocen. Entonces, voy a hacer el jugo de turmeric primero. No voy a lavar esto ahorita que haga el jugo porque le voy a poner turmeric al jugo. Entonces, para el jugo de betabel voy a usar pepino, voy a usar zanahoria, voy a usar también de este parsley, que es parecido al cilantro, pero este es parsley. Y voy a utilizar también, voy a utilizar también apio. Entonces, para si ustedes lo quieren hacer, chicas, lo voy a hacer rápido, rápido, y voy a hacer mucho ruido, ¿ok? A ver, aquí es la cosa, de aquí no son de las de aquí, así las de aquí no son de las de aquí, ¿verdad? Vean cómo sale el jugo de turmeric. Esta, la fiesta, es buenísima, chicas, buenísima es. Ustedes, no se imaginan todas las propiedades que tiene este jugo. Ok, este jugo lo voy a poner, por mientras, lo voy a poner en esta taza porque no es mucho jugo, pero es que no les quiero hacer muy largo el video, ¿ok? Entonces, lo voy a poner por mientras en esta taza, vean, así les va a quedar. Y ahora, vamos a hacer el jugo que me voy a tomar ahorita. Vamos a ponerle un pepino. Vamos a ponerle un pepino. Vamos a ponerle un pepino. Vamos a ponerme esta una olla y vamos a ponerme el lápio. Y así les va a quedar el jugo, chicas. Miren, me lo voy a poner en este vaso. Me voy a poner hielito. Hielito, hielito. Ah, ya, ya, está bien, ves aquí el hielo. Está bien atorado el hielo, chicas. Ah, espérenme, necesito sacar un poco de hielo. Espérenme tantito. Nomás para que esté fresco, nada más. Porque ahorita sí agrada. Ahorita agrada así con hielito. Y vean. Y así son los jugos que yo me tomo. Esto ayuda a limpiar el cuerpo, la sangre, el hígado. Todo eso ayuda a limpiar un jugo de betabel con pepino, con pasli, con cúrcuma o tumeric, como tú lo conozcas. Con de este zanahoria. Zanahoria y... ¿Qué más les dije? Ay, ¿cómo se llama esta madre? ¡Me olvidó! Y apio, y apio. Acuérdense. Pepino, apio, de este betabel, zanahoria y pasli. Y ahorita le voy a exprimir yo un limón aquí. Así que ahí se los dejo esta receta, chicas, para si ustedes lo quieren hacer. Ayuda muchísimo porque el betabel tiene antioxidantes para el cuerpo. Que eso nos va a evitar muchas enfermedades en nuestro cuerpo. ¿Ok? Bye. Les dejo allí para que ustedes, si quieren, lo quieren hacer. Y ya saben todos los beneficios que tiene el betabel. El tumeric. El tumeric ayuda a prevenir el cáncer también. Yo uso mucho el tumeric y el ginger. Y ahí le voy a poner ginger. Ahorita también se me olvidó ponérselo. Pero ahorita lo voy a exprimir. Y aquí tengo el ginger. Vean. Aquí lo tengo. ¡Ay, shiz! Es que tengo un puño de cosas aquí, chicas. Aquí tengo el ginger. Ya lo tengo lavado. Esto no es que esté sucio. Es del mismo ginger. Entonces, ahorita se lo voy a poner. Vean. Así lo hago yo. Y es todo. Es todo, chicas. Ahora vamos a servirnos el jugo del ginger. Es todo. Y aquí está un súper excelente jugo para la salud de nuestro cuerpo. Que tiene muchísimos beneficios y te va a ayudar a prevenir muchas enfermedades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!